Perdón por esta sorpresa La soledad que me quedo de ti Perdón por estas ganas duras de tenerte aquí Perdón porque me enamore aun sabiendo que no eras para mi Olvida el daño que hiciste y ya te perdoné Perdón ya estas pero no vuelvas mas No me quiero desacostumbrar a estar sin ti Perdón lo que pero detené aquí Aunque yo este muy mal sin ti Déjalo así Ya te perdoné Haz tu vida sin mi Pequeños musicals Perdón por estas noches tristes que pasé sin ti Perdón por esas duras riñas y por no dormir Perdón porque me volví loco estuve a casi un poco a no sobrevivir Perdón por toda esta maldura ya te perdoné Perdón ya estas pero no vuelvas mas No me quiero desacostumbrar a estar sin ti Perdón lo que es Perdón por esta maldura ya te perdoné Aunque yo este muy mal sin ti Déjalo así Ya te perdoné Haz tu vida sin mí Haz tu vida sin mí